Flash, informativo, canal 2. Sí, ese cajito que está ahí. ¿Y cuántos son ustedes? Tres, somos yo, la señora y una nenita de año. ¿Y ustedes se dedican a hacer cosechero? Sí, andamos en la ciudad de ahí cosecha, vamos. ¿Y ahora qué están necesitando? Si nosotros necesitaríamos, si podíamos conseguir un trabajo que ya no podíamos pasar por allá, ya nos quedaremos acá, si no, plata para seguir viajando. ¿No tienen nada? No, nada tenemos. Primero, muchísimas gracias Silvio, por eso, oportunidad enorme de hacer, que a mí me gusta mucho estar con los niños. Creo que por poco tiempo que estoy, va a estar muy bien. Espero que de otra ciudad que está más cerquita, que viene a apoyar y participar. Creo que es algo distinto. Yo disfruto mucho esa clínica, ese campus. Le puedo decir cualquier nombre, pero más que todo, hoy en día, es tratar de estar un poco más cerquita en nuestra sociedad con los problemas que pasa diario. Yo estoy sumando en la agencia de deportes con las drogas, el alcohol, con el bullying, el sexo en la escuela, con el problema doméstico. Creo que como deportistas, nosotros tenemos que hacer positivo y tener que entrar en los lugares donde la gente realmente necesita ayuda. Flash informativo, Canal 2.